Música Te quiero mucho Aunque te suene Algo de siempre Más con un amigo Eres un malo Y diferente La cara de santos Él me da pico Recrean ellas El periódico Volarnos juntos En el autobús Y andar hasta El aeroníco Viviendo Un asunto Un día entre dos Parece mucho más que un día Un, dos Amor para dos Por una buena compañía Si tú eres así De suerte me hagas eso a mí Un, dos También parados Fumando un cigarrillo a medias Un, dos Cualquier situación Que broma entre las cosas seria Juntos de dos Y andar hasta De pasaria Segura te Los lobos sueltos en plena calle En la misma cama, en el bocadillo a media tarde A ti de lunes, a otro sábado El mar es rojo, los enemas, morro Viviendo un topo, un mundo, un día de dos Parece mucho más que uniría Un topo, un amor para dos Un amor en buena compañía Si no eres así, qué suerte ya les es tu amigo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!